Buenas noches Hola, hola, buenas noches Bienvenidos a Exploración al Límite con Paco Medrano Buenas noches Vamos a estar transmitiendo el día de hoy en forma vertical ¿Cómo están? Saluditos Ahí anda Paco, mira Y el link Hugo Saluditos, ya estamos listos Paquito Medrano Un gusto estar transmitiendo con ustedes Igualmente hermano Saluditos, ¿cómo están? Estamos listos Regresamos a este lugar que hace un buen tiempo no veníamos y tiene mucha historia se asesinaron una persona aquí en la entrada de este sitio entonces han dejado algunos restos de personas y en las brujas se apoyan en esas energías para poder hacer sus trabajos vamos a ver cómo nos va vamos a compartir todos háganse distribuidor de contenidos todos los que estén distribuidor de contenido muchísimas gracias gracias el güero está descansando anda bien fregado pero bueno ahí está ahí está ya no pudo dormir casi nada por lo que te describió en la madrugada llegó un mensaje llegó un mensaje que se sentía un poquito mal que se sentía mal pero antes ya estaba transmitiendo Omar y parece que ya está un poquito mejor sí sí, sí me dijeron que había transmitido no he saludado a toda la gente yo venía manejando porque es una locación que tenemos que este pues debemos de empezar desde desde un inicio valga la rebusnancia hay que ver si podemos hablar con ella venimos a la choza de la bruja como dice ya el el título el güero está bien el güero está bien sale así es que vamos a concentrarnos esta noche si se corta la señal grabamos se lo subimos luego luego para que lo vean va si sigan compartiendo háganse distribuidores de contenido por favor háganse distribuidores de contenido y les agradezco mucho estar aquí yo ando bien mayugado ¿qué fue? no, no Juan para nada anda ¿voces? si escuchan voces pues vamos a caminar saluditos a todos en general vamos a aprovechar esta locación al mil por ciento saludos a todos de verdad no nombren páginas otras páginas por favor que no hemos explorado ni con ellos sale así es que este me atacaron si aquí está donde me atacaron una vez si César Gabriel ya no busco fantasmas ya los fantasmas se fueron a Marte y ya nos dejaron a las brujas en la tierra si hemos estado buscando también fantasmas pero bueno siempre hay alguien que no está al pendiente la mucherita parece Dora pues ya casi empezamos ya casi empezamos Jorge Abraham no te preocupes no estamos en ese lugar Jane de García Jane perdón felicidades gracias por compartir todos es una página nueva acuérdense así es que la estamos levantando y vamos muy bien gracias a Dios esperemos que no se corte tanto vamos vamos un vaso un vaso un vaso si va para empezar a calentar con sus oídos vamos a tocar el diapasón en 3 2 1 Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo hola hola hoy hoy si estarán es que se escuchan voces no hay casa cerca no por estaría raro que estuvieran caminando en la carretera recuerden que ustedes son nuestros ojos uy acá arriba si ay wey me espiné si están bien duros aquí los cardones y las espinas si solo vino sigue de repente lo escuchan pero ya no ya no hemos tenido mucho contacto con él no sé por qué qué es esto ya se fue a Marte ya se fue a Marte también si para las generación de cristal ya saben cómo respondo yo por si hay alguien de la generación de cristal de una vez váyanse a ver otra página no en serio vamos a guardar mucho silencio la bruja huanga gracias por eso ¿le vas a decir bruja huanga? sí es mira mi mamá pequeña donación ah qué chido son las brujas presentes aquí en la tierra gracias la bruja huanga ya se oye pronto vamos a ir por OVNIS con Paquito y Eli están pendientes ¿le hablamos así directo? brujita brujita dile Paco brujita brujita hasta el otro año ya no hay maizales bruja ¿qué pasó con Dani? Dani falleció para los que no sepan el señor Dani Dante falleció en paz descanse ya no nombren a buen Dani por favor le vamos a hacer un homenaje ahora que cumpla su aniversario ¿ya casi va? sí es que aquí se presta está bien apartado es de la gente que quiere de forma horizontal sí nada más por el día de hoy apóyenos ¿qué pasó con lo que tomé? el güero también lo tomó pues les digo primero me dio un del estómago que no se imaginan ¿perros? sí no 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 eso no fue perro ¿perro? pero después ya no podía dormir y ando con mucha pila es que no podía dejar pasar la oportunidad de tomarlo directo de una bruja hombre baja para eso buscamos eso ¡brujita! ¿dónde estará esta brujita? y hoy es su día de trabajo si se oye música ¿eh? ¿una camioneta puede ser? que la mande es al señor y se dice no 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 tranquilo ¡bruja! ¡no manches! por aquí por aquí ¿dónde estás? a ver ¡brujita! ¿se escuchó aquí cerquita? déjame ver acá hola brujita brujita risa risa acá atrás de nosotros acá se rió atrás está hablando alguien güey están hablando mujeres ahí está se escuchó pero hace ratito se escuchó aquí bien cerquita risa 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 ¿sabes qué? hay pobladores güey ¿sí? ¿sí? Escuchen las voces de los pobladores Es que escuchan voces, pero esos son vivos, eh, pobladores A ver si no, no salen pobladores, güey, se escuchan varias voces Sí, sí, no, no creo que estemos con la película Sí, no, no, este, voces de la gente, a ver si no nos salen Sí, yo lo mando para ver Sí, de verdad ¡Manifístate! ¿Se escuchó más cerca esa voce? Acá, allá también No manches, gritaron al mismo tiempo, güey Atrás y adelante Acércate, acércate Qué chido Allá está una, pero acá está otra, eh Acá está otra ¿Quieres ver qué están haciendo? ¿Están hablando, Tomás? Sí Arriba de ti, dijo ¿Son varias? Sí ¿Quieres ver qué? ¿Cómo se te vi? A ver, quiero verla Ahí está, ahí está, güey Ahí está, güey Oye No la veo Acá, acá, acá A ver, hermano ¡Ay, ahí está! Mira Qué bonita Ay, es más viejita esta Sí Ay, acá hay otra Ay, acá hay otra No manches Acá hay otra A ver Habló otra aquí arriba de nosotros, eh ¿En qué trabajan? Ay, habla bien bonito Ay, cabrón Hay una acá arriba, güey Sí, güey Hay una acá arriba, eh Yo veo para acá, hermano A ver No manches, güey Está una acá arriba, güey ¿Pero por qué me atacas? A fuerza Hay otra acá Otra, güey, no mames ¿Cuántas son hoy, güey? Ya llego Acá hay otra, eh Madre, estamos rodeados Sí, güey Qué chido Ah, sí Acá está Acá está la otra Acá está la otra Sí, una acá abajo ¿Cuántas son, bruja? Les dije aquí una Venía atrás de nosotros Estaba seguro Ah, ya te vi Aguacé con las cabezas Acá, de este lado Ah, ya, ya está ¿Se ve de allí? Oye, pero no me ataques Ahí debe A ver A verla No manches Cuidado, cuidado, cuidado Atrás de nosotros hay, eh Ay, mira, qué bonita ¿Cómo te llamas? Mira, qué bonita Ya se va No te vayas Ven ¿Quieres un cigarro? No Está bien viejita, güey ¿Qué edad tienes? Qué bonita ¿Dónde vayas? ¿Puedo platicar? Imagínate cuántos años tiene trabajando, güey Esa es otra Aguas, 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 aguas Mira Es que acá está una Acá está una Acá está una, güey A ver, déjame Ten cuidado Porque ahí fue donde me atacaron De este lado, mamá Sí Acá está una, güey Sí Bruja Bruja ¿Ya te fuiste? Acá anda una también, eh Brujita Acércate Acércate, brujita ¿Dónde está? Andan carros, eh Hay que tener cuidado No creo que nos vean hasta acá, pero Apaguen la luz, cuidado Sí, apaguen la luz Mejor Brujita ¿Dónde estás? Ay, cabrón Está atrás de ti, güey Está atrás de ti Sí Aquí anda Cuidado, un minuto Cuidado, un minuto Qué pequeño ¿Qué dijo? Uy Cuidado, güey No creo que nos vean Venimos con respeto Aguas, 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 aguas Cuidado Ahí están Ahí está otra, eh A ver ¿Quieres un cigarro? No, ni mergas Pues sí, a ver A ver ¿Me diste los cigarros? A ver, dame un cigarro No las veo Pero, ¿dónde estás? Espérame el encendedor Te voy a dejar un cigarro allí Aguas, 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 eh Están aventando Ya traigo acá, hermano Sí, ahí anda una Que en el árbol Aquí fue donde Se lo dejaste, papá Aguas Están aventando cosas Aguas Sí, ahí hay más, eh Élida Sí, lo que pasa es que la señal Una disculpa No creo que seas más alta que yo, eh Nos medimos si quieres Mido 1.80 casi Ay, cabrón No te veo Sí, ya sé Que tú sí Cabrón, está bien empinado esto, eh A ver si no ruedo ¿Quién de las dos quiere el cigarro? Ay, cabrón Aquí está bien resbaloso, Paco Hijas de su madre No, no sé si llegué allí, ve Está bien resbaloso el Ay, es que es pura piedra aquí Me voy hasta allá, va Sí Hija de su madre Ay, cabrón Ay, me voy una piedra para allá, eh Sí Hay otra allá Con ustedes No, no se vayan Ya estoy subiendo Es un trato, ¿no? Pues sí, soy lento ¿Qué tiene? No tiene nada que hacer Mejor Se las voy a dejar aquí en la piedra ¿Quién va a venir por ella? Puta Nada más Ya se subieron, ve Híjase Están hasta arriba ¿Cómo te llamas? ¿Julia? ¿Cuánto tienes trabajando aquí? ¿Qué edad tienes, Julia? Setenta Puedes bajar No puedo subir más Ahí me vas a hacer algo, allá arriba Mira Ahí está la trampa Aguas, aguas allá abajo, eh Sí, está cerca Pero Pues no tan cerca Está como a 15 metros Nada más que tengo el zoom Miren La realidad es esta Está como a 25 metros Más o menos Aquí está Baja por él Baja por él Y es tuyo A ver ¿Tú dijiste uno? Hijo de su madre Está bien empinado aquí, eh ¿Para qué les hice caso? Lo voy a dejar aquí en la piedra Ahí está Ahí está tu cigarro Dijiste que ibas a bajar ¿Estás arriba? Sí, acá está arriba Pero esta viejita Esta ya está muy viejita No sabe caminar ya Ya no puede caminar ¿Quieres una prótesis? ¿Qué te parecería una prótesis? ¿Te inscribo al teletón? Aguas, aguas Que está bien Nada más les voy a enseñar Cómo está La bajada Nada más para que vean Estamos a Más de 45 grados Está esta cosa, eh Cuidado, cuidado, hermano Cuidado, cuidado Aguas, aguas Aquí está, mira ¿Les gustan los cigarros? No sé por qué Ah, ¿traes gato? Ignorante Pues tú no le hagas como gato ¡Ay! Allá están abajo Debe de ver otra cosa abajo A ver si no nos llegan aquí, güey Aquí sí nos van a hacer rodar hasta abajo ¿Qué dices? Sí, güey, quién sabe cómo le hacen, eh La neta estaba abajo Oye, ¿cómo se sube uno, güey? No sé, güey, por ahí sí Ya está, ya es rapel ahí Ya es escalada directa Déjame ver dónde Ahí está, mira Ya no puede caminar, Paco Está muy viejita allá No, maestro Va caminando por el agua ¿Se metió al agua, va? ¿Quién es, brujita? ¿Qué traes allí? ¿Qué es un animal tuyo o qué es? Ya dijo su nombre Se llama Julia No cambien nombres, por favor Ah, ya no está No, ya no está Ya no está Eso no me gusta, güey A ver ¿Vienes por tu cigarro? Sí, está bien empinado Cuidado, eh Cuidado porque aquí sí rodamos Hasta el fondo Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Hazme un trabajo Ah, acá está ¿Acá está abajo ya? Abajo está No manches ¿Dónde estás? Espérame Acá se movió algo A ver, déjame ver Si viene por el cigarro No manches ¿Les digo algo? Creo que ya no está el cigarro, güey ¿Ya no está el cigarro? Creo Ah, ya, ya andan abajo ya Voy a bajar porque si ya está más peligroso Que me agarren acá, ¿no? Vamos, acá abajo Está súper empinado esto Cañón De acá se movieron, eh Ya no están No Aquí está la choza, Omar Paco, voy Acá arriba todavía hay alguien ¡Asómate! ¡Baja! ¿Ya está abajo? Con el cigarro, digo Ay, a ver ¿Dónde está? No la veo Yo tampoco A ver si de este lado Ahí anda, ahí anda, acá Si fue por el cigarro, güey No, güey, no la veo No, no la veo No ¿Bruja? Sí bajó, güey Ah, ahí van caminando Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está A ver Ahí están, ahí van caminando ¿Dónde? ¿Allá? Por ahí estaba Miren, ahí está ¿Va como de morado? Sí Va como de morado Es que son varias Son varias Pero la que me preocupa Es la de acá abajo O las de acá abajo No sé cuántas sean Es como si viniera Ay, ahí están Mírenlas Ahí van Uy, van caminando En la orillita, güey Ahí están Ahí están Ya no saben Son muy rápidos Muy ágiles Van en la orillita, güey Ahí están Ya subimos Ya vimos cómo está El terreno Uy, corrió Con la luz esa No se ve, Hugo Sí Corrió A ver, apaguen la luz A ver si se acercan Sí, somos lentos Estamos sin luz Acércate Tú eres lenta Son lentas Eres más lenta, tú Aunque estemos sin luz Hay que ver para atrás A ver, prendela No sé dónde anda Ahí está Ahí está la choza Vamos, ahí Aquí Aquí Crees que quieran Estar acá abajo Y no las dejamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Cabrón No te pases ¿Qué es eso, güey? Águase ¿Movió algo pesado? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, la viejita! ¿Pero dónde anda? A ver Es su voz No se ve No, sigue arriba Pero algo tiró abajo, ¿no? Sí, se escuchó algo Que cayó pesado ¡Baja! Esa música no me gusta, güey No, ni a mí tampoco Se escucha bien cerca Se me hace que es camioneta, güey Uy, cabrón Estás tan viejita Que te caíste Se escucha esa música Más fuerte, güey Sí ¿Suben camionetas aquí? A ver Deja de sumarme ¿Verdad que sí? Sí Pongan la luz fuerte Porque algo viene caminando Hacia acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién está aquí? No me gusta esa música, hermano Se escucha muy cerca ¿Quién está aquí? Escuchaba que venía caminando algo aquí A ver Acá voy viendo hacia atrás Voy viendo hacia atrás también Vamos a ver de ella No manches A ver ¡Anda madre! Cabrón ¿Qué fue eso? No sé, güey Pegaron A ver, güey Por aquí Iba corriendo Vamos a ir rápida, eh Mira, juego allá Al fondo ¿Dónde? Hasta allá Aguas, aguas Se cayó ahí Sí Sí bajó, güey Acércate Yo sí subí Ya me tuviste, hijo Ah, pensé que decía ya Habla, güey ¡Ay! Allá va otro, corriendo Allá va otro, corriendo Sí, güey Está en el agua la otra, eh Corrió allí Yo le vi Yo le vi las piernas Ay, cabrón No sé, voy a aventar algo Esto es lo que le ¿Cuántas son, brujas? Hay que agarrarlas A este cañón Cuidado con las piernas Llegó hasta ahí La piedra, güey La aventó Sí, pasan muy rápido Las brujas Es que ellas conocen Este camino de muchos años Y también andan Medio drogadas Les vale aventarse Les vale Otra vez allá Sí, un elixir Bien cañón Les da mucha Vitalidad, fuerza ¿Te podemos ver? Está aburrida Oye, esa música Que se oye ¿Quién es? Hombre, el diablo Escucha banda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Porque lo dice ella Tú no eres nadie La música se oye Más cerca cada vez Es lo que no me gusta No había música A la vez que venimos Acá habla otra Acá habla otra Si le dices una razón Nos vamos Pues no le creo Pero la música Si está cerquita Ya Eso no me gusta ¿Qué es eso? No, mamá Es un estruendo ¿Qué es eso, güey? Es un estruendo Mucho Esa es otra voz Lárguense Acá otra Son varias, ¿eh? Son varias estas Acá hay otra Dijo, larguense ¡Ay! Mira, mira Sigue Sigue Están medias locas Pues, ¿por qué avientas esa piedra? ¿Qué tal si me pegas? No Me voy a quejar Con el sindicato De brujas mexicanas Acá está Acá está, güey ¿Tendió otra? Sí, acá está Me están rodeando, hermanito Exactamente Eso es lo que yo pensé Ya están cerquita aquí Brujita ¿Por qué tú no estás arriba? ¿No puedes subir? Otra, güey En este lado ¡Uy! Muérete La de allá dijo Muérete Ahí viene otra piedra Aguas, ¿eh? Están agresivas ya Están agresivas Sí, la neta sí Sí, están agresivas ya ¡No te tenemos miedo! ¡No! Atrás de nosotros Atrás de nosotros Está escuchando Omar y güero Están en peligro Ayúdalo, Paco Acá hay ¿Quién? Que tú y güero Ah, cabrón Me teletransporté con el güero ¿O qué? Creo que están viendo La transmisión Brujita Vamos a hacer un trato ¿Quién me robó a mi gato? ¿Quién me robó a mi gato? ¿Qué te robaron? Mi gato ¿Tu gato? ¿Y quién me robó a su gato? ¿Hidráulico? ¿O O animal? El lado derecho, Paco ¿Qué es eso, güey? Te arrendo que me ataques Asómate y nos vamos ¿Por qué corremos peligro? Ya se está acercando Esta vez más, eh Esta ya se está acercando más A fuerza, güey Aquí, ya está más cerca Esta, güey Esta ya está más cerca, hermanito ¿Qué dijo? Ahí está, güey ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Hija de su madre A ver si es cierto Allá pasó corriendo una, eh ¿Ya viste? Por ahí, por ahí, por ahí No sé, güey ¿Qué están haciendo? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué estás haciendo? Cabrón, acá está más cerca Aguas, aguas Aguas, ahí viene esta, eh Ahí viene Cabrón No manches, están bien cerquitas ya Las de atrás ya están bien cerquitas Aguas, 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 aguas Hija de la fregada Dile, bruja, guanga Bruja, guanga Guanga, mi abuelo Hija de su, no gano Pero cómo me divierto Vas, y van a salir de una vez En calor Ya me dio calor ¿Esa es otra voz, eh? ¿Esa es otra voz? Ya son cuatro o cinco Cinco Contabilizada cinco Dos atrás Tres ahí enfrente Aguas, va a aventar otra cosa Nada más hasta para acá No creo que tenga la fuerza De aventarlo hasta acá ¿Ya viste? Nada más quiere que nos vayamos Van a morir, van a morir ¿Por qué tu gato? Gritote a lo lejos Ah, ¿lo iba a hacer sacrificio? ¿Ibas a sacrificar al gato? Se le ha de haber escapado el gato cuando llegamos Piensa que lo tenemos nosotros Esta bruja se llama Julia Bueno, una de ellas Las demás No sé quiénes Julia Ah, mira, ahí está Ahí está, mira Déjame, pongo su Y aquí está la otra Aquí arriba está la otra Ah, y aquí está la otra Aquí está la otra Cuidado con las piedras, eh Porque hasta así nos dan en la mera cara Allá está, mira Arriba hay tres, entonces Tres voces Si te asomas nos vamos ¿Quieres a tu gato? Yo lo tengo Aquí está tu gato ¿Tienes palabra? Que si tienes palabra Sí Tres y media toneladas Si ellas juegan con nosotros Nosotros también jugamos con ellas Entonces no se dejen No No se dejen ver, dijo Les dijo a los otros ¿De qué color es tu gato? Recuerden que ya son Lámparas Negro Se le ha de haber escapado Se le ha de haber escapado Nosotros no tenemos tu gato La verdad Y qué bueno que se escapó Para que no le hagas nada Pobre gatito Por tu co... Sí, güey Es que cuando llegamos Han de haber estado aquí, güey Sí Y subieron Subieron y se les fue el gato Nosotros le estuvimos hablando A fuerza Al menos salvamos al gatito Están por eso están enojados Se les fue su gato Qué chingón O sea, el gato es más inteligente que ustedes Ay, cabrón No manches, güey Te cayó Mira A un ladito, güey Ahí está la piedra Ahí está la piedra Que me aventaron Acá está Acá está, eh Aguas, eh Están aventando ya Aguas Cuidado Hay otra acá Se escucha del lado Donde estaba Paco Y Omar Pero por qué por la espalda ¿Quién está acá atrás? ¿Cómo se llama? Guardianes, güey No son brujas Estos son más agresivos Aguas, eh Aguas Andrea Julia Andrea Ay, cabrón Esta se acercó aquí, eh O sea, se acercó muchísimo a nosotros Ah, ya está aquí ¿Dónde? No, cuál suficiente Baja Nada más que no nos vayan a descalabrar Se pasó de allá para acá Estaba muy frío No, cómo van ¡Van a enfadar a los guardianes! Uy No, mancha ¿Cuál es el toro de esa madre, güey? Esos son los guardianes Es que se les escapó su gato, güey Están enojadas Lárgate otra vez acá atrás ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí está Cuidado, cuidado Trae algo en la mano Trae algo en la mano No, si hace un mamón Cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde está? Ah, ya la vi Ay, güey Ya trae un... ¿Qué trae en la mano? Qué troncote Uy, cobro Hay un tronco, eh Ay, no manches Vean ese tronco No, te pases de nada, güey Cuidado Cuidado, Mar Porque si nos da en la cabeza Con esa madre No manches Ve lo que están levantando, güey Este ya está más cerca, eh Sí, sí Ya estamos molestándolas mucho Y creo que esto va a valer Son tambores, Omar Es ritual, güey Son tambores Aguas, aguas Ay, mira, aquí está Trae piedra, güey Trae piedra Trae piedra, güey Cuidado, cuidado, Omar Aquí está, güey Qué bonito la historia Ay, cabrón No, ¿sabes qué va unos, güey? ¿Son tambores esos, eh? Esos son tambores No, porque me vas a aventar Esa piedra ¿Sabes qué? Esos son tambores Son tambores Y no están lejos, eh ¿Quiénes son esos De los tambores? ¿Son de ustedes? Sí Sectas Sectas No tienes fuerzas No es cierto Esos son tambores Esos son tambores, hermanito No, no prendan No prendan solos La apagamos Y podemos hablar Estamos hablando No veo fallas En su lógica Son tambores, güey Ah, ya los vi, güey Allí están Allí están, güey Allí están Allí están Allí están Allí hay más, güey Mira ¿Cuántos los tenemos? Como unos 100 metros Allí están, güey El cerrito ese En el cerrito ese Están, güey Allí están, güey No están lejos, güey Dice que es secta Sí ¿Sabes qué, güey? No me está latiendo esto, güey Sí Por la secta Allí están, mira Allí están, güey Tenga, hermano Gracias por mi cigarro, Omar Qué bueno que yo tengo uno Nosotros sí estamos fumando Tú no Es una batucada, dicen Hijo, no le digas mi nombre Perdón Gracias, Omar, dijo Allí están unas personas, amigos Con unos tambores Allí Y les voy a mostrar ¿Caminó algo acá, eh? Les voy a mostrar cómo es todo Cerro Miren Todo es cerro ¿Ya vieron? Allí están, mira También tienen fuego, güey Nada más que en la mía se ve blanca No sé en la de ustedes Y ya se ve amarilla Se ve fuego En la de ustedes, ¿verdad? Allí están, amigos Se ven Se ven Trabajos ahí Ahí Velas Mira, ahí Trabajos Se toman A ver Vamos a destruir esas velas, ¿no? Ajá Las velas No quedan aquí Ay, las acaban de poner, güey Apenas iban a empezar Pobre gatito Vamos a romperlas, ¿no? Rómpelas, no te toca Yo ya he roto un chingón No, rompeselas Para que sean cabrón Güey Ey, Lick Ya llegaron más Allá está otra Acá distilado Mira Allá hay más fuego, güey No manches ¿Qué hacemos? Pues me gusta la emoción, güey Pero Vamos a hacer algo Lick ¿Cómo ves? ¿Las rompemos y fuga? Vas, Paco Te toca Mira Bruja Mira lo que va Oye Ahí hay un pedazo de carne, güey Sí, lo que estoy viendo Mira Agárrame la cámara, por favor Ahí hay un pedacito de carne, güey No sé de qué sé También lo pisas Le da su pisón Uy, güey A ver si no baja, ¿eh? Enfriega Ya está más cerca De lado izquierdo, ¿eh? ¿Listo? Rómpelos Rómpelos Vámonos Sí, cabrón Vámonos Ahí está el regalito, bruja Y qué bueno que se fue tu gato Se me hace que nos van a salir, güey Ya no están acá arriba ¿Se tiene aquí? Se me hace que está aquí atrasito, ¿eh? Cabrón Vámonos, vámonos, vámonos Las rompiste las dos Ah, eran tres Aguas, porque siento que Nos van a salir, güey Acá andan, acá andan Acá andan, acá andan Tranquilo, tranquilo Acá andan, ¿eh? Cerca Hay que estar buzos, ¿eh? Porque Nos pueden salir No hay que separarnos No te quedes, Paco No te quedes, Paco Acá andan Acá andan ¿Dónde estás? Muchas gracias Si nos llegan, pues a patear Ya ni pedo, no me gusta Pero ¿Qué hacemos? Sí, es que se enojan Y luego que se les suele el méndigo gato Nosotros, ¿qué culpa tenemos? Aguas aquí, ¿eh? Aguas, aguas Y ahí fue, güey ¿Te acuerdas del trabajo que estaba haciendo una vez, Paco? Ahí fue, güey Aquí hay un trabajo ¿Hay fuego, verdad? Sí, hay fuego Sí, desde hace rato se veía fuego Ahí hay fuego ¿Cuántos están trabajando aquí hoy, güey? Miren Ahí hay fuego Tenemos que llegar al carro Magda, no te salgas del carro ¿Dónde es? Nos van a perder El gato se escapó Qué bueno Ahí viene, viene, viene Sí, nos va a querer hacer algo Sí, para pasar el río Ah, pero aquí ya no la pela, güey Aquí hay un chingo de piedras Allá porque no sabemos cuántas sean De pérdidas son cinco, ¿eh? Ave María Gracias plena Dominus Pecum Benedicta tu mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María Mater Dei Ora pronomis peccatoribus Nunc et inoris mortis nostra Amén Vámonos Ah, qué chido, güey Vámonos, amigos Miren, ahí está el carro Sí, yo me caí Ahí está el carro Ahí está Magda Muchas gracias Miren Ahí está Cuídense mucho Gracias, cuídense Mañana tenemos una superlocación Sí Va Mañana nos vemos Mañana tenemos una superlocación En algún lugar Maldito Vámonos Cuídense Cuídense Chao Y esto es lo que me encanta Ya saben Así es que cuídense mucho Y bueno Les rompimos Y les hicimos perder su gato Eso fue La buena acción De esta noche Chao Gracias Chao